Cuenta regresiva y le vamos a presentar el kit, la cajita feliz de las elecciones con Carlos Amaya que es el vocero. Mirá lo que tenemos en la mesa. ¿Cómo está Carlos? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, describamos un poco esto. Tenemos acá las urnas, la que van a ir de capital, que es la de color... Blanco. La de color blanco es la de capital. Después tenemos la naranja, que es la de sección este. Y la roja de sección oeste. Esto se hizo por primera vez en colores diferentes con la intención de una mejor identificación y una mayor rapidez en el trabajo, en el escrutinio definitivo. Bueno, esto van a tener que estar con fajas. Algunos de los elementos que van a tener el kit. Estas son las fajas, una se pone en la apertura y otra en el cierre. En la apertura se la pone y se abre el hueco por donde van a poner los votos y después se pone la otra para tapar precisamente ese hueco en el momento de la clausura y las fajas de seguridad. Aquí a la derecha tenemos los sobres donde van los votos autorizados por la Junta Electoral que le llegan a los presidentes de mesa para ir poniendo y ordenándolos dentro del cuarto oscuro. ¿Un código nacional electoral que es obligatorio? Un código nacional electoral obligatorio que tiene que ver con todas las normas que supletoriamente tienen que ver los presidentes de mesa si es que tienen alguna circunstancia que deban resolver. Después tenemos acá un instructivo respecto de lo que es la tarea del presidente de mesa muy brevemente porque recordemos todos han recibido ya la capacitación y lo están haciendo en este momento. Lo van a hacer hasta el sábado próximo a la mañana en el Hotel Metropol. ¿Esta bolsa? Esta bolsa es donde luego se van a poner absolutamente todos los elementos que van a la documentación respectiva respecto de actas, telegramas, perdón, actas, certificados y los telegramas van por fuera que es lo que de alguna manera los veedores de la empresa que va a hacer el escrutinio van a escanear para después con esas cifras ir haciendo el escrutinio. Estos son los precintos de seguridad. Ahora, Mariana, mirá, yo me voy a mover acá un poquitito porque acá están los sobres que nos van a entregar el día domingo cuando vayamos a votar. Es importante para que no exista un voto en cadena porque el voto en cadena es que te dan un sobre, vos tenés que ir a poner el voto y después te llevas el sobre que te da el presidente de mesa y así sucesivamente y se van de cadena en cadena metiendo votos de alguien que te los pagan claramente. Esto lo sabemos, es una práctica, mala práctica que se utiliza en las elecciones. Esto va a ser imposible porque va con tres firmas y lógicamente va a ser imposible llevar adelante ese juego en este momento porque hay un control permanente respecto de eso y no hay ningún sobre que circule que no sea el que el presidente de mesa le va a entregar. Es fantástico, esto le da claridad a lo que tanto reclaman los partidos y también que reclama la gente para el próximo domingo. Nosotros acá en la Junta Electoral y seguramente en el informativo luego vamos a tener una explicación más amplia de lo que va a pasar este domingo con todo este kit que hemos presentado. Gracias Carlos. Gracias a ustedes. Gracias Carlos, muchas gracias por estar aquí.